Saludos, soy María Ángeles Abaga Mañé. Está claro que hay gente que nos quiere callar. Eso empezó en París cuando el embajador del dictador, Miguel Oyón de Omifun, intentó reírse de nosotros en nuestra cara. Al intentar ponerlo en su sitio, ninguno de mis compañeros de allí presentes tuvo el detalle de grabar la humillación que le estábamos haciendo pasar a ese impresentable. Pero lo que no esperaba nadie, que el canal Franz Benkart grabara lo último que le dijimos. Y así se fue como vino, con el rabo entre las piernas. La manifestación de 3 de agosto de este año, Las intervenciones de mis compañeras no fueron grabadas, a pesar de que había gente con las cámaras en las manos. La mía fue grabada por mi hijita de 11 años. Y hoy en Barcelona ha vuelto a pasar lo mismo. A una persona le he dado mi móvil para que grabara las intervenciones, tanto mías como las de mis compañeras, y no se ha grabado nada. La prensa española no cubre nuestras denuncias por aquello de la materia reservada. Esos vídeos son los que hacemos llegar al mundo para que sepan la situación que hay en Guinea. Y ya les digo a esa gente que no van a conseguir sus objetivos. Y decir a mis compañeras que haremos todo lo posible para que ninguna intervención nuestra vuelva a ser vetada. Dicho eso, voy a seguir. Este es el dictador Teodoro Obianguemán Basogo. Estos son una parte de sus aliados. Con Mariano Rajoy. Con José Luis Rodríguez Zapatero. Todos expresidentes españoles. Con José María Aznar. Y con el Rey El Mérito, Juan Carlos de Borbón. Son los que ayudan, estos son los que ayudan a que acciones como las explosiones provocadas en un cuantoma sucedan. Son los que ayudan que nos maltraten, nos secuestren y que nos tengan en la miseria absoluta. España tiene a Guinea Ecuatorial en materia reservada. Pero los ex ministros y los expresidentes españoles no cesan de desfilar a Guinea Ecuatorial a cobrar lo que les pertenece, lo que les corresponde como aliados del mal. Por eso, el escrito de hoy lo hemos titulado, se están repartiendo nuestra tierra. Y ahí vamos. Ningún país que tiene relaciones diplomáticas con la dictadura de Guinea Ecuatorial desconoce las condiciones de opresión, miseria y pobreza en las que se ven obligados a vivir los súbditos de este régimen cruel y sanguinario. A ninguno de estos países se le puede escapar el hecho de que, además del régimen cruel y despótico de Obiang, sus relaciones comerciales están basadas en la expoliación, contaminación y destrucción de nuestra tierra, de nuestro hábitat y madre naturaleza. Ellos saben que tienen un socio intelectualmente deficiente. Ellos saben que la cúpula de malhechores del clan de Mongomo que dirige Guinea Ecuatorial son incapaces de defender los intereses de la población. Ellos saben que sus socios carecen de conocimientos básicos y generales. Pero también saben de su codicia y de su afán de perpetuarse en el poder. Desde que España puso el yugo de Teodoro Obiang sobre los pueblos de Guinea Ecuatorial, estos no han sabido lo que es un estado de derechos ni de libertades. No han podido disfrutar de ningún estado de bienestar. Cuando España declaró materia reservada a Guinea Ecuatorial en el año 1968, era para callar y silenciar los turbios negocios de la España franquista con los recursos de nuestra tierra y mantener en la ignorancia al pueblo español de lo que ocurría en Guinea Ecuatorial. España siempre estuvo en Guinea Ecuatorial los 11 años con Macías y después, cuando se hartó de él, puso a su prohombre el 3 de agosto de 1979, Teodoro Obianguema Basgo, el que ha cometido los grandes asesinatos y crímenes contra la población guineana. Y aún tiene su apoyo para seguir cometiendo todas las atrocidades que conocemos y que ellos pretenden ignorar. Todos los países que están en Guinea Ecuatorial, entre ellos España, se están repartiendo nuestra tierra con los tratados que suscriben en sus cómodos despachos. Se están decidiendo nuestro futuro a espaldas nuestras. Como en su día repartieron y dividieron nuestro continente, África. En sus acuerdos de repartir Guinea Ecuatorial con el permiso de Obiang, el socio más nuevo es China, Estados Unidos y Francia son expertos en allamamiento de moradas, los países árabe e India, todos ellos aliados en satisfacer su insaciable codicia, todos ellos corresponsales y colaboradores necesarios en el sostenimiento de este régimen de violaciones de los derechos de las personas, los nuestros, los de nuestros hermanos y familiares. La prueba de que España siempre ha estado en Guinea Ecuatorial son los innumerables viajes que los sucesivos gobiernos de la democracia, tanto los de la derecha como los de la izquierda, han realizado a nuestro país, haciéndole la corte a este gobierno de indeseables. Dicen ser relaciones de negocios, que desgraciadamente priman sobre la vida humana. El exministro José Luis Ábalos Meco ha encabezado la última comisión de negocios con algunos empresarios españoles. Se han ido a Guinea Ecuatorial a estrechar las buenas relaciones de cordialidad y de amistad entre los pueblos de Guinea Ecuatorial y España, pero sin los pueblos y de paso asegurar la explotación de alguna que otra materia prima que les está reportando unas suculentas ganancias a ese grupo de familias que han seguido la saga del antiguo régimen dictatorial español hasta los sucesivos gobiernos de la bendita democracia española. La codicia no entiende de ideologías. Está en los corazones de todos los hombres, pero está arraigado en mayor medida en unos corazones que en otros. Y es una enfermedad incurable. La satisfacen al precio que sea. No entiende de principios. Así lo demuestran señores que se visten de demócratas, de respetabilidad y sociabilidad, pero colaborando con gobiernos asesinos como el de Teodoro o Bianguema en Basogo. Se están repartiendo nuestra tierra mientras los verdaderos hijos de Guinea Ecuatorial carecemos de lo básico. Se están repartiendo nuestro país y los guineoecuatorianos estamos esparcidos por el mundo para huir de la miseria impuesta. Se están repartiendo la tierra de nuestros abuelos, bisabuelos, la tierra de nuestros ancestros. Nos están arrinconando en nuestro propio país. No nos olvidamos de los muertos y damnificados de las explosiones provocadas en un cuantoma bata. Aún sus memorias siguen vivas al igual que las de todos los demás inocentes sacrificados a lo largo de este maldito y abominable régimen. La irresponsabilidad de un gobierno que tiene escasa idea de la gobernabilidad de un país. Un gobierno que por su cobardía ha preferido dejar a Kiosi en mano de los cameruneses y en bañe en mano de los gabuneses. Compra armamentos para masacrar a su pueblo. Adiestra a sus soldados en la violencia contra la población, imponiendo barreras que impiden la libre circulación de las personas de un poblado a otro. Si no es previo pago a los hambrientos soldados fruto de su corrupción. Exigimos desde aquí a esos malditos cobardes, valientes asesinos de indefensos e inocentes, asumir toda la responsabilidad con todos los afectados de las explosiones que ellos mismos provocaron en bata. Guinea Ecuatorial Libre Ya. Gracias.